Hola amigos del arte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar una actividad fabulosa, pero antes vamos a ver cuáles son los materiales y después ponemos manos a la obra. Comenzamos a trabajar y les voy a contar. Vamos a utilizar texturas visuales y táctiles. En este caso tengo dos servilletas con diseños distintos. Uno tiene rayas y el otro tiene puntitos o lunares. Si yo toco la servilleta voy a sentir una textura táctil, pero también tengo un dibujo, por lo tanto una textura visual. Puedes usar papel de regalo o cualquier otro papel estampado que tengas. En este caso yo aproveché estas servilletas de cumple que me habían sobrado. Una vez que tengo pensado el diseño que voy a hacer, empiezo a cortar el papel. Elegí para mi diseño un paisaje, entonces este papel lo voy a pegar de la mitad para abajo para realizar el pasto. Bien, les había contado que ya tenía mi diseño, que iba a ser un paisaje. Voy a usar esta parte de la servilleta para hacer el pasto y voy a cortar con esta forma curva. Estoy cortando el papel doble, porque es más largo mi papel que la hoja. Entonces después voy a cortar lo que sobra. Ahí la voy a abrir a la servilleta y ven que me quedó todas estas onditas. Ahora lo voy a tener que pegar al papel y lo que me sobra lo voy a cortar. Así que vamos a buscar la plasticola o el boligoma. Muy bien. Más o menos hasta acá voy a poner el pegamento. Recuerden de no poner mucha cantidad porque si no se empieza a desbordar. Voy a poner aquí abajo. Voy a subir acá también. Una vez que ya coloque el pegamento, entonces paso a pegar la servilleta. Ahí la acomodé y ahora le paso suavemente la mano para que tome contacto con el pegamento. Bien. Ahora les voy a mostrar el lado de atrás. Ven que acá me sobra y acá también. Entonces también puedo hacer esto y pegarlo a la hoja. Como cada uno quiera. Yo lo voy a cortar. Entonces voy a ir cortando el sobrante. Con cuidado porque la servilleta es delicada. Entonces hay que tener paciencia y tratar de cortar lo más derecho posible. Ahí vamos. Acá. Despacito. Y voy cortando. Y voy cortando. Ya terminamos la parte del pastito de este paisaje. ¿Sí? Muy bien. Así nos quedó el pasto. Y ahora con la otra servilleta que tengo por acá, a lunares, le voy a hacer algunos árboles. Para que sea más fácil cortar, lo que pueden hacer es dibujar sobre la servilleta el diseño del árbol que van a cortar. Yo voy a hacer esta forma de pino. así. Y también voy a hacer otra forma diferente. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a pasar a cortar. Entonces voy a ir cortando. En la servilleta la estoy cortando doble, ¿sí? Porque así me salen varios arbolitos. Y no tengo que estar cortando varias veces, ¿sí? Entonces ahora van a ver cuando les muestre que hice un solo corte, pero tengo varios árboles para poder pegar. Muy bien. Vamos terminando nuestro penito. Ahí está. Y ahora les muestro, ¿sí? Acá tengo varios que me quedaron. Uno, ¿sí? Dos. Este otro. Tres. Y cuatro. Como este fue el que dibujé primero, quedó marcado con la fibra. Si quieren, pueden marcar también los demás. Así les quedan todos, ¿sí? Con el borde negro. Van marcando así todos los bordes y delineando el arbolito. Así les queda igual que este. Una vez que corté todos los árboles, ahora lo que voy a hacer es acomodarlos. Les muestro cómo hice yo. Coloqué dos arbolitos sin marcar en el fondo. Y después fui pegando, o voy a pegar porque todavía no los pegué, los otros más abajo, ¿sí? Estos están en el fondo y más arriba. Y estos están adelante pegados. Así me da la sensación de profundidad. Así que tenemos árboles más cerca y árboles más lejos. Una vez que los acomodé como quería, entonces ahora los voy a pasar a pegar. Una vez que ya los pegué, ahora voy a pasar a hacerle algún detalle en el cielo. Voy a tomar la servilleta rayada y voy a hacer una luna. ¿Sí? La voy a usar simple porque voy a hacer una sola. Dibujo la luna. La recorto y la pego. Ya corté mi luna. Ahora le voy a colocar el pegamento. Y la voy a añadir a mi paisaje. La voy a pegar acá en el costadito. Voy a pegar así. De la forma, en la posición que quiera. Y ahora le voy a hacer unos detalles con la fibra negra de estrellas en el cielo. Las estrellitas yo las dibujo como si fueran asteriscos. ¿Sí? Las voy dibujando en todo el espacio que quedó libre del cielo. La voy haciendo como un asterisco. Entonces cruzo para un lado, para el otro. Y me van quedando las estrellas por todo el cielo repartidas. Muy bien amigos, estamos llegando al final de nuestro trabajo de texturas visuales. Recuerden que pueden usar cualquier estampado, ¿sí? En papel que tengan, cartulina, papel de regalo, papel de golosinas. Lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video.